Hola señores pescadores, Juan Carlos una vez más aquí con ustedes. Muchísimas gracias por estar conmigo. Tengo como unas 2-3 horas para pescar hoy día. Así que me vine a tratar de agarrar venganza y redención en este lago. Que es el laguito de mi ex colonia. Las últimas dos veces que yo he venido aquí me he ido bien triste y me he ido bien enojado. Porque la primera vez estaba lleno de basura y la segunda vez nada más pude agarrar dos pequeñitos. Así que hoy voy a tratar de cambiar eso. Hoy tengo suficientemente tiempo para estudiar bien el lago y para ver si agarro un gigante. Así que lo primero que voy a hacer es cambiar de nudo. El nudo está bien. También un consejo que yo te podría dar es que no importa a veces si los nudos están bien. Pero si la línea en inglés se dice fried como si tu línea está quemada. Aquí tiene una imperfección. Y aquí abajito tiene una imperfección también. Tú la puedes sentir con tu dedo. Es mejor cortar todo eso. Así como... Ahí está. Es cortar esto. Es mejor cortar ahí y cortar el nudo. Ok. Y volver a hacerle el nudo. Volver a hacerle el nudo al anzuelo. Porque no importa si tienes buen nudo. Pero si tu línea está quemada. Al momento que tú agarres un grande. Te la puedes reventar en ese lugar donde está quemada. Para un buen día de pesca. Lo primero que tienes que hacer. Es tratar de mirar tu equipo. Asegurarte que tu equipo de pesca esté bien. Tus líneas estén bien. Tus señuelos estén bien. Tus cañas estén bien. También tienes que mirar el freno del carrete. Que es este. Y ahí está bien. Así es como me gusta tenerlo a mí. Que con un poco de presión puedas sacarlo. Así que ya esta caña está lista. Para ponerle un plástico. Un señuelo. Bueno señores. Decidí mejor cambiarle un popper. A este carrete casting. Este año no he agarrado ningún pez con este popper. Y si pueden ver. Tiene este popper muchas cicatrices. Del año pasado. Con este agarré una infinidad de más. Así que. Quiero ver si hoy. Puedo agarrar mi primer bus con el popper. Y vámonos señores. Te j8. Paso. Puedo agarrar. Ahí está señores Primero De la mañana Bueno de la tarde Con el popper Voy a tener que usar mis tenazas Para sacarle los anzuelos Pero una técnica Mira como lo tengo agarrado Le estoy apretando Sus agallas Y eso como que los paraliza un poco Y no los lastima Así que ahí no se está moviendo Pero está bien Y así tienes menos chance De que te metas un anzuelo en la mano Al estárselo sacando de la boca Justamente Al hacer el segundo tiro Bueno el primer tiro Después que agarré ese grande Mire Uno chiquitito con el popper también Ahí Pero se me salió el anzuelo Así que vamos a tirarlo Casi del mismo lugar Donde saqué el otro Así que vamos a ver Si sacamos uno más Ahí anda el avión El avión metiche Así que vamos a ir ¿Qué quieres? ¿Quieres salir en YouTube o qué? Voy a decir de aquí Esa tortuga está como de unas 15 libras 10, 15 libras Y creo que esa fue la que me comió el anzuelo la otra vez La que me arrancó el anzuelo Siempre le gusta andar investigando Bueno, voy a cambiar el popper El popper, popper Y vamos a poner Ya sea un cranberry o un swinberry Pero en este momento Vamos a poner el Wacky Rink El Wacky Cinco Ahí está Vamos a ver Si puedo agarrar alguno con este Ahí está señores, uno más Miren que gordo está este más Está pequeñito pero gordito Ese lo agarré con el Wacky Rink También Bueno, el primero con el Wacky Rink Pero si tú no tienes los anillos para las lombrices Casi siempre vas a perder la lombriz Cuando agarres uno en el Wacky Rink Porque cuando saltan y se sacuden Siempre lo van a tirar Casi siempre tiran la lombriz Así que agarré uno Pero perdí mi lombriz Voy a tener que poner otra Yo no tengo los anillos Conmigo ahorita Así que Voy a tener que usarlos sin anillo Ahí está señores Ya con ese número 3 Uno de buen tamaño Y dos pequeños Vamos a ver si agarro un Swing Bay Ahora A ver si agarro uno Que esté un poco más grande Vamos a agarrar Un Swing Bay Tengo aquí como unos 40 minutos Y en 40 minutos he agarrado 3 Y han picado 2 Así que No está mal Pero ando buscando ese grande Yo sé que vive acá Yo sé que viven varios acá Como unos 3 O 4 Grandes Tenemos tráfico señores Disculpen Disculpen Hola ¿Cómo están? ¿Por qué están enojados? Vamos 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 Ahí está María Pedro José Juan Lucas Y Franklin Y Miguel Nos vemos señores Este es el que andaba buscando Bueno No exactamente Pero este ya dio una pelea Muy Muy buena Miren Con una Crampbait Para todo lo que dicen Que por qué no uso Crampbait Aquí está Pequeñita Con un labio Muy pequeño Para que no se Consuma mucho Se consume como Un pies y medio Nada más Y un color natural Y miren Ahí está señores Miren que gordo está Miren esa barriga Gordísimo Y este lo agarré Por la orilla También Nadando el Crampbait Por toda la orilla Ya voy a terminar El día Tengo aquí Como unas Tres horas Más o menos Y estuvo bueno Agarré Cinco Dos bases Uno que ustedes Miraron Que estaba el más Gordo El más grande Como unas Dos libras Más o menos Pero sin mentirles Sin mentirles Hoy mire Como unos Cinco o seis Bags Que pasaban Las cinco libras Entre cuatro O cinco libras Mire uno Que prácticamente Solo se le miraba La panza A ese animalón Ese animalote Que estaba ahí Voy a tener que Venir Definitivamente Y ver como Agarro estos Bases Si los he agarrado Antes Pero Lo que pasa Es Que son Muy difícil De agarrar Ya cuando están Tan grandes Porque son Inteligentes Esos manes Pero voy a hacer Todo lo posible Por venir Una vez más Y tratar de agarrar Ya sea Bien tempranito Porque los bases Grandes comen Muy de madrugada O ya comen Por la tarde Ya cuando está Oscureciendo Así que voy a tratar De venir Más o menos A esa hora Y tratar de agarrar Unos El ticket de hoy día Fue el cramp bay En el cramp bay Agarré dos Ahorita en el verano Es el mejor tiempo Para tirar cramp bay Especialmente Si tienes colores Naturales Como este Este es Es un pequeñito Creo que es El 1.0 O el 1.5 Con un labio Muy pequeño Así que no se sumerge Mucho Esto es excelente Cuando hay mucho Grama O cuando hay mucha Alga en el agua Caña de 6.6 Abu García Blue Max Combo El carrete Es el Abu García Blue Max También viene todo junto Y línea De 15 libras Fluorocarbono Tuve que cortar La línea Porque se me hizo Un nudo De Pájaro Aquí temprano Y le tuve que Sacar bastante línea Eso pasa Lo que pasó Es que iba a ser Un cast Y el señuelo Se me quedó Trabado En ese árbol Allá atrás Y cuando hice El cast Se enrollo Todo Y el otro ticket Del día Fue este Walkie Ray Prácticamente Es un azuelito Pequeñito Con un plomo Arriba Y Un Una Lombriz Estilo 5 Y solo Lo dejas que caiga Al fondo Y lo levantas Así Y viene nadando Y lo dejas que caiga Y después lo levantas Y lo dejas que caiga Y después lo levantas Y así viene Con este agarre Creo que dos También Y pues bueno Señores Muchísimas gracias Saludos para todos Ustedes En España En Argentina En Colombia En Chile En Ecuador En México Aquí en Estados Unidos Yo sé que muchos de ustedes Me han pedido saludos Y aquí estoy Mandándoles saludos A todos ustedes A sus esposas A sus hijos A sus hijas A su tío A su primo Y a su club De pesca Así que ahí están Los saludos Señores Espero que entiendan Son cientos de saludos Que me piden Semanales Tal vez un día Pueda hacer algo No sé si me pueden dar ideas Para poder saludarlos Pero si me pongo Saludar uno por uno Casi se me fuera Un video de 10 minutos Para hacer eso Y buscarlos Y todo Así que Muchísimas gracias Yo siempre les pongo Un corazoncito A todos sus comentarios Para dejarles saber A ustedes Que si los leo Y pues bueno señores Si quieren mirar más De mi equipo de pesca Pueden mirar la descripción De este video Ahí está todo Mi equipo de pesca Si quieren una de estas Miren Si quieren una de estas Pueden ir A buykayaks.com Y allí están Los Los sandjammers Así se llaman estos Vienen en diferentes colores Y en diferentes diseños A mi me gusta Este color No sé que les parece Así que pueden ir allí Ups Y bueno Gracias señores No se olviden Darle un like Suscribirse a este canal Y nos miramos en la próxima Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!